Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Seguimos con la clase de alemán. Hoy os he traído dos cosas. Por un lado, los diptongos, que también los hay en español, diphthong, y por otro lado, el umlaut, que viene a ser como una diéresis, una diéresis que cambia el sonido, umlaut, cambia el sonido de la palabra, su pronunciación, en este caso de la letra. Bien, hay tres vocales a las que reciben umlaut, que reciben esa diéresis, esos dos puntitos. Así como en español tenemos, por ejemplo, cigüeña, pingüino, que llevan la diéresis sobre la u y hacen que la u se pronuncie. Y sin embargo, yo qué sé, pues en guitarra, en guitarra, en guitarra la u no se pronuncia porque no lleva esa diéresis. Bien, en alemán, sin embargo, además de la u, que también, hay dos letras más que pueden ser tildadas con el umlaut, la a y la o, aquí os las tengo, a, o, u. La a pasa de ser una a, digamos, abierta, a casi una e abierta. La o pasa a ser una mezcla entre o y e, y la u pasa a ser casi una i. ¿Cómo podemos pronunciar esto, ya que esto en español no existe? Para pronunciar la a con umlaut, tenemos que poner la boca en forma de a, ¡ah! ¡Qué bonito todo! ¡Ah! Esa a, pero soltar el sonido de la e, con la lengua intentar hacer una e. Eh, eh, me explico, no sé cómo, o sea, vocalea y sonido de e. Un ejemplo, beca, que no lo estáis viendo, beca. Beca, que lo he puesto con minúscula, pero tendría que ser con mayúscula, porque es un sustantivo, ya sabéis que los sustantivos en alemán todos van con mayúscula. Beca, beca significa panadero, beca, no es báquer, beca. Ya veis que la r también tiene una sonoridad especial, pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. La o, con los dos puntitos del umlaut, se pronuncia como una o e, schön, schön, la bocadeo, la letra e, schön, schön es bonito, es el adjetivo bonito. La u, con el umlaut encima, los dos puntitos, se pronuncia como una casi, poniendo la boca en forma de u, pero pronunciando una i, ü, en este caso, üben. Üben es practicar, que es algo que tenéis que hacer vosotros mucho si queréis aprender algo. Repetimos entonces, a con umlaut pasa a ser beca, como una e larga, beca, en este caso no alargo la e porque tenemos una ck detrás, pero bueno, es que son muchas cosas para un solo día. La o, schön, y la u con umlaut sería üben. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar pues a los diptongos. He recopilado así de memoria cuatro diptongos súper típicos, que de verdad no podéis olvidar, veo que no les he puesto cómo se pronuncian, pero bueno, lo hago ahora delante de vosotros. Vamos a ver. El diptongo e, i, se pronunciaría a, i. El ejemplo que os he puesto es align, align significa solo. Daos cuenta que no pronuncio allein, es align, a, i, ¿vale? El siguiente diptongo es el ie. Ie se pronuncia, la e no se pronunciaría, y se pronuncia como una i larga. Bíten, 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 bíten significa ofrecer. Otro diptongo muy típico, e, u. Ay, ¿dónde está? Aquí, e, u. E, u, se pronuncia, ay, madre, e, u, se pronuncia o, i. O, i. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo, freund, que significa amigo. Daos cuenta que no digo freund. Y, por último, el diptongo. A con diérisis o con umlaut, mejor dicho, y la u. La a tendría que ser una e. Y la u, pues es una u, claro. Y, sin embargo, ¿qué hemos dicho de la e, u? Que se pronuncia como hoy, ¿no? Pues esta e y esta u se pronuncia e, u, y entonces pasaría a ser también o, i. En el caso que os he puesto, el ejemplo que he puesto, geboide. Das geboide es una palabra neutra. Geboide significa edificio. Bueno, pues ahora me gustaría hacer un repaso con vosotros, pero creo que es mejor que lo repaséis vosotros y que el próximo día me digáis si os ha quedado claro o si tenéis dudas. Bien, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. También espero que me pongáis likes para demostrarme que este tema os interesa. Daos cuenta que yo, bueno, en fin, a mí el alemán ya, vamos, sí, siempre se puede ampliar, claro, evidentemente, pero ya no me hace falta dar más clases. Entonces, si no me demostráis interés, pues tampoco voy a tenerlo yo mucho. Porque a mí mis pasiones, pues hombre, son los perros, los perfumes, los tés, los libros. Dar clases de alemán, pues tampoco es mi profesión. Así que, bueno, si estáis interesados en que siga, like, manita arriba y suscribiros al canal porque así os enteraréis de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Pues nada, buena tarde, muchas gracias por vuestra atención y tschüss, adiós.